Ya miramos a ver, un buen peso, chao. ¡Apollo, apollo, apollo! ¡Sácala, Luciana! ¡Sácala! ¡Qué maldito! ¡Del otro lado! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Bien, bien! ¡Buena presión, niñas! ¡Excelente! ¡Rupillas! ¡Tómate! ¡Ya! ¡Ya, por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡No se puede destapenar. ¡Vivo! ¡No! ¡No había pedido permiso! ¡Ya no había dado la humillación de decirle... ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, that's gonna like it! Perfecto, perfecto. ¿En ese gran clave? Sí. ¡Vamos! Unos a mano, por favor. ¡Ya, ya alegó, para el otro! ¡Vy, y, y! ¡Untima! ¡Lilde, ámimo! ¡¡¡Vamos! ¡A corren! ¡A Morquid! ¡Juncas! ¡Juntas atas! ¡لي까, 101! ¡Ale,�PA,DE, es tuya saltas que bien que bien muy bien vamos Lucy que bien excelente derecha derecha ¡Gracias! ¡Natalia! 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 ¡El balón! ¡A diez! Laura, ¿qué estás haciendo ahí? Mira que van a patear, van a patear. Coloca el balón en la mitad y ve por el otro. Coloca ese balón en la mitad. Coloca el balón en la mitad y ve por el otro. ¡Atrás, Esther! Cuando pateen. Coloca ese balón en la mitad, mi amor. Sí, en la mitad. En la mitad. Ahí, en esa línea. En esa línea. Colócalo ahí. Ahí, ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí y ve por allá. Ve a esperar al otro que van a patear. Ahí. 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 Vamos, Carlos. ¡Vamos, Carlos! ¡Vale, Flor! ¡Viva el balón, viva el balón! ¡Viva el balón! ¡Viva! ¡Muy bien, muy bien! ¡Viva el balón! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Cacho! ¡Ladú, аккуdele! ¡Ladú. ¡Agua! ¡Agua! ¡Laura! ¡Agua, basta! ¡Blando, basta! ¡Agua, basta! ¡Arma otra! ¡Arma otra! ¡Arma, otra! ¡Arma otra! ¡Vuelta, vuelta! ¡Aquí está! 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 ¡Cuidado no entero! ¡Vamos! 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 ¡Ester sube! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Buenavilla! ¡Cállate allí! ¡Ya, ya, ya! ¡Sigue Esther, sigue Esther! ¡Corre! ¡Ay, quién está con ella! ¡A recibir! Mata, trae las cuchas y déjalas ahí. Mata, trae las cuchas y déjalas. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Porque lo esperan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Cállate! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cállate! ¡Sabe, balón! ¡Sube, sube, sube! ¡Corti, vamos! ¡No nos esperan! ¡No nos esperan! ¡No nos esperan! ¡No nos esperan! ¡Aposte! ¡Aposte! ¡Aposte, aburro! ¡Aposte, aburro! ¡Sopá! ¡Sopá, solá, ya! ¡Saltable! ¡Córralos, córralos, córralos! ¡Córralos! ¡Vamos! ¡Ya, acá, acá! ¿Qué es eso de células? ¡Cólula no van a apoyar ahí! ¡Células, pie, soy células! ¡Células, células! ¡Ventáse! ¡A dónde todo esta monja! ¡Vengan acá, vengan acá! ¡Mantá! ¡Vengan acá, vengan acá! ¡Inzo, endzo! ¡Vengan acá, vengan acá! ¡Vengan! ¡Vengan acá! ¡Suscríbete a 1970,nya! ¡Cu siegazo de los yokざ Şuachos Blmpre balanced, que el你好, dirás, el que le37 ¡Ellyan a dar cuarto siguiente! ¡Agitándose, mirálo' No está en el partido sin su cuenta. 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 El partido sin su cuenta. ¡Gracias! 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 Para los referees, hijo de puta, no me acuerdo de esta forma, ¿Cogotá el balón? No sé cual es, cualquiera, ¿Qué le voy a decir yo? Las planillas, gracias. ¿Tienes algo? Tengo corrector. ¡Ah, qué chingos! Para mí, me tachó una planilla, una ascozó. ¿Aquí están los Fuego de 15? Que entregan una sola planilla todo el día. Una sola planilla todo el primer tiempo. Con mi hijera, yo he terminado y por puta, traje, por puta. ¡Vengan por el balón! ¡Rebas, con el balón! ¿Qué hacen allá? ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bir非常. Ya Agency. Algo, que metió atrás. quim x2 que metió atrás. emy x2 que metió atrás... Cr Joseph. Remove, salió al presupuesto aloccus correcta. 21 Rápido Alfonso Mira Después no creo Rápido Señor Rápido, rápido Entra Entra, entra Vá a segundo Alfonso 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 Aviciona al jueves Al tres Al tres Aviciona al jueves rápido Venga Paz el cambio ¿Cuál es el cambio? ¿Entra el 20? ¿Entra el 20? ¿Sale el 7? Sale el 7 Andrés Amaro Andrés, ¿qué? ¿Perdón? Andrés, ¿qué? ¿Fuera que tú? ¿Vaya? Andrés, ¿qué? ¡Vamos, gracias a todos! ¡Vamos, gracias a todos! ¡Vamos, gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, para la UL! ¡Para la UL! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! La linea, arriba. En la linea, arriba. ¡Vamos! 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 ¡Última vez, para médicos! ¡Por tope, gracias! Si va a llover, jugamos lloviendo. Basta, que nos den la seguridad. 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 Basta, que nos den la seguridad.